Aleluya Si Dios nos aumenta la fe Como la fe que tuvo Noel Sin ver señal que estalla en el cielo No es su arca el preparo Sin ver señal que estalla en el cielo No es su arca el preparo Ciento veinte años predico Que se apartara de todo mal Porque muy pronto viene el diluvio Y arroyos de agua por el Señor Porque muy pronto viene el diluvio Y arroyos de arroyos de agua por el Señor No alabanza tu nombre Jehová Aumentanos la fe Como la fe de tu siervo Que fue fiel en su misterio Así los siervos de nuestro Dios Por donde quiera se oye su voz Por donde quiera se oye su voz Arrepentidos y convertidos Arrepentidos y convertidos Que se apartara de todo mal Que se apartara de todo mal Que se apartara de todo mal Porque muy pronto viene el diluvio Y arroyos de agua por el Señor Por donde quiera se oye su amor ¡Cierto! Ciervos y Ciervas No desmaye Sigue adelante Predicando el evangelio a las almas Cristo viene pronto